Hola, ¿qué tal? Soy Berta Alicia Galindo y esto es Alcanzando el Conocimiento. El 20 de febrero Donald Trump cumplió un mes en el cargo como presidente de Estados Unidos. En México también integrantes de la comunidad científica ya se organizan para marchar. La sonda Cassini inició el último tramo de su viaje desde que fue lanzada. Y las sugerencias de lectura, permítame esta, este libro es una edición del Fondo de Cultura Capital Natural de México. La 38ª edición de la Feria del Libro en Minería. Y este 30 de abril, como cada año, se celebró a los niños y niñas de México. Una basado en peligro, el otro basado en peligro. El mundo tiene... ¿En qué estamos? De la soña transgénica. Aprovechar todo el mundo. Una carrera. El área mínima. El consejo es responsable de elaborar la política científica. Y Estados Unidos sale del acuerdo de París. El jurado dio su veredicto y en ciencias exactas la ganadora es Iraís Bautista Guzmán. Hace unos días estuvo por aquí el premio Nobel de Física Jerome Isaac Friedman. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Manuel Villegas. Soy fundador y director general de CAPTU. De conservar y cuidar el agua. Esto se traduce en aproximadamente 15 mil especies. También dijimos que íbamos a hacer debate. Pues lamentablemente, familias completas, pues lo perdieron todo. Visitenos en redes sociales, arroba alcanzando hoy, arroba Bertalicia G, en www.alcanzandoelconocimiento. Soy Bertalicia Galindo. Hasta la próxima.